El Ayuntamiento de Puerto Llano pone en marcha desde el próximo lunes 25 de noviembre una nueva campaña para potenciar el comercio local de la ciudad bajo el eslogan Comprar en Puerto Llano tiene más sentido. Una campaña que tendrá como principal soporte las redes sociales, además de los MOPIs o el programa de Navidad que ofrecerá el consistorio. La alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, presentó esta campaña. Es una prioridad absoluta la promoción económica y empresarial de nuestra ciudad, que en este ámbito tenemos dos líneas básicas de actuación. Una, la captación de nuevos inversores para generar nuevos empleos y otra, que no nos parece menor, que es la de acompañar, cuidar, mimar y estar cerca de los empresarios, de los pequeños empresarios, de los autónomos, de los comerciantes, de los hosteleros de nuestra ciudad, porque en definitiva ellos ya están generando riqueza para la ciudad, están generando empleo y están manteniendo viva la ciudad. Ese es el objetivo prioritario que en materia económica tenemos en el equipo de gobierno, que como saben además se ha visto reflejado con un apoyo y un impulso, me acompaña también el concejal de promoción económica y hacienda, con un impulso y un reflejo muy importante en el trámite presupuestario en el que hemos previsto para esta cuestión una inversión que supera los 300.000 euros, al margen de las políticas activas de empleo, que como saben ustedes superan los 2 millones de euros. Por tanto, una pata muy importante de nuestra acción de gobierno. Es una campaña modesta para finalizar este año con el compromiso que tenemos asumido de, al comienzo del próximo año, comenzar a trabajar el plan de dinamización del comercio local de Portollano, que era uno de los compromisos que habíamos asumido y que vamos a trabajar con mucho más detenimiento. Pero como creemos que es un asunto que no puede esperar, hemos aprovechado los pocos recursos económicos que nos quedaban para esta finalidad que considerábamos muy importante. Y, por tanto, es una pequeña muestra de lo que en poco tiempo y con pocos recursos hemos podido hacer con el deseo de, a comienzos de año, trabajar todo un plan de dinamización del comercio local, que será un plan participado con el propio sector y en el que quedarán concretadas las líneas de actuación de aquí a final de legislatura. Será un plan plurianual. Rodríguez ponía algunas cifras sobre la mesa y es que en la ciudad de Portollano hay 2.864 pequeños empresarios autónomos dentro del sector servicios y, en concreto, en el comercio, son más de 1.300. En nuestra ciudad hay casi 3.000 personas porque son 2.864 pequeñas empresas autónomos y sector servicios. Si lo concretamos solo en el ámbito del comercio, estamos hablando de 1.337 comercios en nuestra ciudad, y las declaraciones del IAE en ese epígrafe. Por tanto, son datos muy importantes, como os decía, por la creación de riqueza que supone para la ciudad, pero sobre todo también, y para mí es muy importante, porque es el tejido que mantiene viva la ciudad, que mantienen vivas nuestras calles, que las mantienen dinámicas y que muestran también la imagen de un puerto llano mejor. Gracias.